Buscando recomendaciones de libros para emprendedores y empresarios, hoy en mi plaza te traemos los 5 libros más recomendados para emprendedores y que más se venden en el mercado latinoamericano. El primer libro que te recomendamos es el método Lean Startup. Este libro, considerado por muchos como revolucionario, se ha convertido en una lectura obligatoria para emprendedores y líderes empresariales. Eric Rice introduce el concepto de Lean Startup que se centra en la iteración rápida, la adaptación constante y la validación de ideas a través del mercado. A través de ejemplos reales y estrategias prácticas, Rice ofrece una hoja de ruta para construir empresas de manera eficiente y efectiva, minimizando los desperdicios de recursos. El método Lean Startup es una guía esencial para aquellos que buscan innovar y tener éxito en el competitivo mundo empresarial de hoy. Este video llega a ti gracias a Buscalibre.com, la tienda de libros más grande de Latinoamérica, donde puedes comprar hasta 5 millones de títulos en Colombia, Perú, Chile, España, Argentina, México y Estados Unidos. El segundo libro que te recomendamos es El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. A través de relatos ambientados en la antigua Babilonia, Clason presenta lecciones aún vigentes sobre la gestión del dinero y la acumulación de riqueza. Este libro, ya considerado un clásico, muestra principios financieros fundamentales como la importancia del ahorro, la inversión y el gasto prudente, en historias simples pero poderosas. El hombre más rico de Babilonia sigue siendo relevante en la actualidad, ya que proporciona una base sólida para la educación financiera y la toma de decisiones inteligentes con el dinero. El tercer libro recomendado para emprendedores es La psicología del dinero, de Morgan Housel. Este libro ofrece una mirada a la intersección entre la psicología humana y las finanzas personales. Con ejemplos reales, Morgan Housel explora cómo nuestras emociones, sesgos cognitivos y experiencias de vida moldean nuestra relación con el dinero. Con un lenguaje accesible, el autor desmitifica conceptos financieros complejos y ofrece consejos prácticos para tomar decisiones financieras más informadas. La psicología del dinero es una lectura esencial para comprender mejor nuestra relación con las finanzas y tomar el control de nuestro futuro. Un cuarto libro muy recomendado es el del autor Jordan Peterson, titulado 12 reglas para vivir. Este libro es una guía profunda y reflexiva para encontrar propósito y significado en la vida. Jordan Peterson combina psicología, filosofía y la sabiduría personal para presentar 12 reglas que puedan ayudarnos a mejorar nuestras vidas. Desde póngase en orden antes de criticar el mundo hasta no menosprecia el sufrimiento de los demás, cada regla se explora con historias impactantes y análisis perspicaces. 12 reglas para vivir es una invitación a la reflexión y una herramienta valiosa para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. En quinto y último lugar tenemos a Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. En este libro inspirador, Brian Tracy demuestra cómo nuestras creencias internas pueden convertirse en nuestra realidad externa. Explora cómo cambiar nuestra mentalidad y adaptar una actitud positiva puede abrir puertas a nuevas oportunidades y éxitos. Tracy proporciona consejos prácticos para establecer objetivos, desarrollar la confianza en uno mismo y superar obstáculos. ¿Qué libro nos hizo falta? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video de Mi Plaza.